Tu nombre es tan puro y virginal Con una profundidad que con tan solo mirar Que es ser espectacular la que hizo Dios al crear La risa que te cubre al expresar Cuando sin pedir te das esto que me hace pensar Cuanto debo valorar, entender y tolerar Tus ojos me transportan a un lugar Lleno de magia celestial donde la vida se me da Solo para poder tomar y suavemente acariciar Esa manera de amar que me motiva a continuar Sumergido en disfrutar de este sueño magistral Donde tu forma de actuar es perfecta sin igual Que viene a mi como el trinar de un ruiseñor y un turpial Que me logra hipnotizar para nunca despertar Tu tienes una estrella Que al brillar ha logrado iluminar cada espacio que me andar Fui cerrando sin pensar, buscando solo olvidar Trajiste con tu manera de amar La alegría, prosperidad, la dicha y tranquilidad La fuerza y la voluntad de creer en el amar Tus ojos me transportan a un lugar Lleno de magia celestial donde la vida se me da Solo para poder tomar y suavemente acariciar Esa manera de amar que me motiva a continuar Sumergido en disfrutar de este sueño magistral Donde tu forma de actuar es perfecta sin igual Que viene a mi como el trinar de un ruiseñor y un turpial Que me logra hipnotizar para nunca despertar De tu manera de amar Gracias por ver el video